Música ¿Dónde está tu nieto? El niño tiene que estar arriba, está un niño ¿Lo han llevado? Sí, allá frente Música ¿De qué zona es usted? ¿De qué zona es? De Tupaya ¿De Tupaya? ¿Cuánto tiempo has estado atrapado? Estamos atrapados una semana entera, papi Hemos estado aislados en el pueblo de Borbor, en la sierra Y hasta ahora no teníamos cómo salir de allá para abastecernos de algo Porque ya los alimentos estaban que se acababan también Allá la gente está solo ya alimentando su cabello con papa, queso, lo que hay en la sierra Hemos evacuado, han estado 15, 20 días sin poder salir Pero felizmente a este vuelo que se ha dado Hay dos niños con bronquios que se está traiendo acá a la localidad de Huacho Más bien agradezco al presidente regional del Soychuy Por mandarnos a la policía con víveres a mi distrito Sí, bueno, estábamos esperando esto ya varios días atrás Pero por motivo del clima creo que no se podía Pero hoy día llegaron Gracias, gracias al gobierno regional Se agradece el vuelo Hoy día ha estado despejado Y posiblemente hemos aterrizado Y gracias al gobierno regional este apoyo Y a todos los gerentes quienes se encuentran aquí en esta oportunidad ¡Gracias!